encima pasa muchas veces de que hay cosas que no están habilitadas no tienen números legales no por así decirlo cuando vuelo denuncias te dicen nosotros sólo podemos controlar a los que tengan el número te lo juro por dios yo cuando venían a encontrarnos a mi gimnasia decía porque no sé ahí tenés un local carlos sería por lo que sea no pero eso no sólo me mandan a mí a controlar los que están firmando en el sistema te mostró una tablet que como vos figuras el sistema porque hiciste los papeles que tienen controlar y yo le digo denuncias no sólo lo que hablo bienvenido cómo estás todo tranquilo ya excelente desde ya yo estoy casi seguro que esto va a ser un episodio épico no solamente por lo que vamos a hablar sino por la persona que llevo cinco minutos conociéndote ya un par de meses hablando contigo en redes sociales y te he traído aquí el día de hoy porque vamos a hablar de suplementación pero de la parte que nadie está hablando en redes sociales porque me da la impresión de que está muy sesgado todo lo que vemos en redes sociales pero bueno a mí no me gusta presentar a mis invitados me gusta que se presenten ellos así que vamos a empezar por conocer a pablo pisurno bueno me estoy hace 15 años ya en el ambiente lo que es el fitness el entrenamiento y la salud tengo el equipo high fitness somos un equipo interdisciplinario tuviste un podcast con eugenio fierro que es miembro de mi equipo que es de chile que se dedica realmente a niveles adolescentes y cada uno de digamos de los profesores nutricionistas médicos que forman parte del equipo nos especializamos en estas ramas no como para poder complementarnos porque considero que no puedo saber todo entonces nos da la chance de poder trabajar en conjunto y hacer un montón de cosas recorremos toda latinoamérica por eso cuando me hablabas estaba en méxico estoy acá estoy en todos lados visto y viajando ahora tengo que ir a panamá y tenemos cursos online cursos presenciales tenemos como 10 libros publicados todo el tiempo estamos sacando distintos tenemos papers publicados los juegos neurocognitivos que creó eugenio que queremos implementarnos en los colegios hacemos un montón de cosas curiosamente ya que estás acá en argentina bueno mi bisabuelo fue el ministro de educación más importante de argentina y fue el encargado de crear el profesorado de educación física en argentina mi bisabuelo sentó las bases de la educación argentina junto con eso con la actividad física del país no regulando la para que haya instructores en los colegios no es buena que locura en la trayectoria que lleva yo realmente no no te conocía quien me mencionó quien me mencionó de hecho no me mencionó a pablo como tal mencionó tu cuenta de la que ya vamos a estar hablando con una cuenta que tiene hace relativamente poco tiempo estuvo estando justamente el día de hoy y fue fran fran de la de la fuente si está enfocado en el tema de la exposición al frío me comentó david tú tienes que conocer esta cuenta tienes que estar tienes que ver lo que están haciendo estos chicos y aluciné realmente porque están haciendo un trabajo que era lo que yo te decía antes de empezar la entrevista se están encargando que es un poco también a lo que yo intento hacerme cargo en las redes sociales de mostrar la otra cara de la moneda y te lo voy a plantear así un poco ya para ir introduciendo el tema cuando empiezas a investigar de la suplementación te das cuenta de que la mayor parte de los suplementos no solamente no funcionan para lo que prometen sino que luego cuando empiezas a excavar te das cuenta de que muchas veces no contienen lo que dice la etiqueta contienen cosas que no indican en la etiqueta pueden contener incluso pro hormonas estimulantes hablando metales pesados también y que luego la mayoría no está ni siquiera basada en evidencia científica que justamente lo que vamos a hablar por eso me gustaría empezar en cuál es la realidad de la suplementación de la que aparentemente no se está hablando porque las redes sociales cuando entras a redes sociales da la impresión de que todo el mundo está recomendando y todo el mundo está tomando suplementación bueno no hay una realidad como vos decís en donde en el ambiente del fin de vista que estamos charlando antes de un cámara que hay un cada vez más gente se mete más gente joven viste se quieren comprar que está buenísimo porque cuando vos y yo empezamos esto hace años no tenía gente 18 en el ambiente 20 19 de fin de tres muchos influencers jóvenes que arrastran gente joven y también hay un montón de gente que yo puedo insultar llamo mentirosos de mierda con el tema de qué pasa a mí no me molesta por ejemplo que la gente utilice tipo chocho papa estrés anabólicos y chuzo no nombro diferentes maneras de decirlo de diferentes partes latinoamérica no el tema es que muchos camuflan el uso de ciertas sustancias diciendo que toman suplementación y la gente siempre busca el camino fácil por eso ha pasado que la gente como dice como digo yo no quiere la lámpara de aladino flotarla y tener resultados mágicos entonces cada vez con el paso de los años se popularizó más el tema de los suplementos deportivos que si vos te retotraes a nuestros inicios de 10 15 20 años no era algo como tan boom era mucho más de sector mucho más de nicho y ahora se aumentó muchísimo el uso muchísimo la publicidad y toda la gente justifica no yo estoy así porque entrar y sólo tomo esto no y bueno viste hasta en culturista de élite creo que era feliz diciendo no yo soy vegano había dicho cuando se puso de moda veganismo y sacó su libro de ganismo y tenés cambios de culturismo no puro arroz con pollo y de vez en cuando creatina no y cristo me fortalece no obviamente entonces si vos juntas ese tipo de gente que tiene mucho alcance en las redes no y que justifica su estado físico increíble y real no sólo un uso de suplementos limitados más el dinero que ponen las empresas más el hecho de que la gente siempre busca resultados rápidos no y mágicos y milagrosos y no conoce el trabajo y la constancia que lleva bueno ahí tenemos esto no y diría que mencionaba el tema de los esteroides no lo tenía planificado en la entrevista pero al final de esto se trata me gustaría meterme un poco allí porque claro yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente que ha competido y siempre me yo obviamente entiendo la posición de las personas que han llegado a competir y que han participado en este mundo del culturismo natural o no natural pero claro llego siempre me encuentro con una piedra porque yo sé que se utiliza esteroides anabólicos tú lo sabes es un secreto a voces lo que pasa que entiendo de que bueno luego no lo dicen para no meterse en problemas claro pero yo quiero saber porque me parece que uno de los principales problemas a día de hoy por la cual las personas piensan de que necesitan suplementación para conseguir un resultado estético es porque nos estamos comparando con las personas equivocadas es decir nos estamos si nos estamos comparando con una persona que ha utilizado que ha abusado o ha abusado de esteroides anabólicos te estás comparando con un objetivo o sea te estás poniendo un objetivo irrealista coincido 100% con lo que decís y es literalmente es lo que pasa eso y eso genera mucha 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 angustia genera mucha frustración hay estudios sobre las redes sociales que vos ya sabés de instagram de cómo causa depresión la comparación pues precisamente las mujeres no que son usuarios más comunes a la hora de hacer cirugías estéticas por ejemplo no y maquillaje entonces muchas mujeres se comparan con otras que dicen no yo como todo lo que quiero las viste acaban de tener un hijo y están perfectas etcétera no te dicen que cuando tiene el hijo es por cesárea que le hacen ya la liposucción la abdominoplastía o sea le hacen todo el paquete todo el combo no y sale perfecta entonces las redes genera un montón de mentiras y un montón de cosas irreales viste y esto genera un montón de angustia entonces como decís te comparas con un montón de gente que no deberías compararte y después algunos si no es mi genética no me olvidé de esa excusa también todo genética privilegiada todos tocamos la varita y ahí está el problema y ya la palabra también presta confusión la palabra de suplementación porque yo siempre digo debería ser complemento no porque no suplementa sino que complementa después tenés a deportistas de lidia empresas y todo ese mundillo no que hace que se genere todo este tipo de cosas y la y la gente busque la respuesta ahí en vez de mirar las tres causas principales que deberían ser entrenamiento nutrición y descanso y que ahí está la base de todo y me encanta que tú hayas mencionado el tema de complemento porque siempre pensado exactamente igual ya no se debería llamar suplementación sino se debería llamar un complemento porque al final viene a complementar algo que ya deberías estar haciendo totalmente entonces claro sí y el problema está en eso porque yo me encuentro seguramente tú también en redes sociales te lo encontrarás con personas que te llegan y te preguntan para aumentar masa muscular david necesito introduce aquí cualquier suplemento necesito tal suplemento yo no vuelvo a lo que tú decías las bases son las mismas para todos mientras no tengas la base como tengas un taburete inestable le puedes montar un montón de cosas encima pero se van a venir abajo tarde o temprano totalmente pero la gente viste cree en eso toma esos referentes y piensa que con eso va a tener resultados que que no los va a tener en realidad no pero bueno nada ahí está el tema y lo peor es después bueno que vamos a estar charlando de que en el mundo de los suplementos quizás invertí si gastas dinero ni siquiera te están ofreciendo lo que dice la etiqueta no sigue allí allí en ese tema justamente en el que me quiero meter ya vamos a llegar a eso pero me gustaría porque tú crees que las personas en redes sociales el espectador el que está del otro lado la pantalla está sintiendo la necesidad de tomar un suplemento para conseguir resultados estéticos mira vivimos en un mundo de inmediatez no si vos tomas como diría cinco bauman no la modernidad líquida no por así hablando los mujeres las cosas ya crecen instante la cultura se crea ahora en el momento no todo todo es ya todo es en vivo si vos te das cuenta en las redes tiktok instagram todos los algoritmos van para eso todo está ocurriendo ahora y vos te lo estás perdiendo entonces vos ya crees todo ahora y crees resultados desde todos los niveles no desde las redes de éxito trabajo de estudio absolutamente todo ya 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 entonces esto ocurre no que la gente va decantando a querer acelerar procesos de los cuales no van a ocurrir jamás a los jamás es inmediatamente no yo creo que también el tema de las redes sociales obviamente ha potenciado todo eso que tú dices pero el tema de los de los antes y después es decir cuando tú ves y yo creo que este es el daño también que hace yo yo obviamente también lo comparto en mis redes sociales porque parte de mi equipo se dedica justamente a asesorar en cuanto a pérdida de peso aumento de masa muscular pero claro luego cuando tú enseñas una transformación que de repente le ha tomado una persona un año dos años o incluso la mitad de su vida porque cuando ves a alguien que compite aún cuando compite en el culturismo natural llevará una década entrenando si tú pones el antes y el después y la persona claro piensa que puede llegar allí un par de meses y que la suplementación que está tomando esa chica a día de hoy es lo que le va a ayudar a recortar caminos totalmente y después tenés la pata de que hay una empresa detrás y está este influencer que también ganan ganan dineros todos códigos etcétera entonces con sólo subir una historia engañosa lo que sea viste ganas plata sin hacer nada y hay un montón de juego por detrás en que se beneficia en varias partes que es no sólo una entonces que incentiva a todo el mercado ahora hay un documental si no te acordás de nuestra época se llama bigger strong grand faster te acordás de ese documental ese tenés que verlo imagínate que debe tener 20 años está gratis en youtube para poder verlo y son dos hermanos norteamericanos que crean su propia empresa de suplementos en la casa en eeuu y te mostraban que la foto de antes y después era el mismo día con fotógrafos profesionales ponen cara triste hace esto lo otro y después lo aceitaban feliz luces esto en el mismo día y te mostraban a colación con lo que se viene después que los tipos agarraban que cuál era su proteína te echa en polvo con squeak y la vendían en eeuu en las principales casas de nutrición y la gente reciba no se creatina almidón en eeuu bigger strong grand faster esto tiene un montón de años y te muestra toda esta realidad imagínate eso y recibían comentario no tu producto me cambió la vida y yo le decían estamos haciendo un documental mirá es azúcar el hecho estamos mostrando de cómo te pueden vender con ahí no y la gente convencía tu producto viste que la gente sea es parte del ser humano querer querer creer en algo siempre viste por eso las empresas no venden productos sino que venden emociones no hoy vendemos emociones con resultados viste sigue tú te vas a las redes sociales de coca cola por dar un ejemplo y no te muestran nunca el producto no te venden el producto te venden una emoción la felicidad del encuentro con la familia tal cual y me parece brutal lo que comentas el documental lo voy a tener que ver porque nada más ya con esa introducción y que pase 20 años a día de hoy la manipulación será bestial y yo mira hay algo que yo te quería comentar justamente porque que mucha gente no sabe o mucha gente no sabe reconocer es que la industria de la suplementación ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho durante décadas la industria farmacéutica yo siempre digo que la industria farmacéutica se dedicó a prácticamente patrocinarle hasta la forma de caminar a los médicos o sea es un decir pero son los que le pagan las vacaciones son los que le pagan las conferencias son los que les pagan prácticamente la parte también del beneficio que obtienen y la industria de la suplementación ha hecho exactamente lo mismo con los redes sociales tal cual con la gente del fitness con los influencers entras a ver a cualquiera cualquier influencer importante de fitness no fitness que no tienen englobando a que sea culturismo no sé yoga hipertrofia descenso de peso viste gente lo que sea no hasta no sé escalada código descuento con tal marca no banderita resultado agradecimiento etcétera y como dijiste claro son sus figuras sus oficiantes te recomiendo esto código descuento yo gano vos ganas etcétera no y todo el mundo se supone feliz siempre y cuando por lo menos no haya una parte de que una estafa la estafa puede venir de dos partes no es decir que no la estafa de que el producto no funciona como funciona aunque el producto no tenga lo que dice tener si y realmente que yo creo que es allí donde está lo preocupante y con lo que tú mencionabas el tema bueno al final obviamente te patrocinan que incluso los ves luego hablando en frente a cámara un reels que luego te cargan pues la sudadera con la marca aquí enfrente siquiera lo esconden y yo de hecho de esto me di cuenta y yo fui a la la fibo en alemania hace ya bastantes años claro cuando vio el stand de una de las marcas más importantes en europa que te das cuenta la cantidad de productos que tienen y lo que tú decías para crossfit para fitness para culturismo de repente están vendiendo el mismo producto la misma composición total que te cambian es el packaging y la y totalmente destinado para el crossfit de la cual lo compra y era una proteína que simplemente es un macronutriente punto viste o sea no pero esta con tal cosa lo decís el nivel de a nivel de marketing el la manipulación hay gente que se molesta si no habla de engaño pero bueno para mí es un engaño termina siendo un engaño es una inducción el engaño y con el tema del packaging que ya seguramente iremos a hablar de eso pero me gustaría saber qué qué regulación tienen a día de hoy los suplementos y quién se asegura de que todo esto que vamos a hablar el día de hoy no ocurra todo eso muy buena pregunta es una muy buena pregunta porque por ejemplo cada país se supone que tiene distintas regulaciones regulaciones no por ejemplo eeuu actúa por denuncia de particular o sea la fda no 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 toma ningún rol activo hoy en día controlando etcétera a pesar de que habido escándalos enormes no creo que estuve averiguando yo recuerdo toda latinoamérica tampoco hay ningún ente encargado de controlar absolutamente nada por ejemplo hablando de argentina ni siquiera la etiqueta en la información nutricional o sea ni la información yo hago un producto yo le quiero poner información nutricional lo que se me cante lo puedo poner me entendés tiene que poner una bandera producto hecho formulado en inglaterra en eeuu además lo puedo poner lo que sea lo puedo poner generalmente por lo que me di cuenta sobre todo en latinoamérica el estado está ahí solo para joder a la gente que quiere emprender y hacer las cosas bien porque porque siempre tenés la opción b de los que quieren hacer las cosas mal coludir al estado no y dar y es lo que pasa y lo que me habla siempre la gente cuando sube este tipo de cosas y me cuentan anécdotas increíbles y como hace tres años están queriendo triplicado tres ellos de otro y yo he hablado con gente en donde los que hacen las cosas mal y digo cómo hiciste para no cuando esto ya está salió en dos segundos que así al final como funcionan las cosas aquí en latinoamérica sí estamos en los índices internacionales de corrupción la burocracia es eso es una máquina de impedir de desincentivar y de que cada cosa es un kiosco o sea cada impuesto cada sello cada permiso cada cosa es alguien vive de eso entonces ralentiza todo el proceso pero lo es que todo ese proceso no brinda ninguna calidad ni ninguna respuesta vos imagínate esto que las cosas que nosotros denunciamos sin adelantarme no a todos estos entes mismos ninguna tuvo respuesta en cinco meses de constantes denuncias etcétera por parte de los entes gubernamentales exactamente creo que es una locura terrible no y justamente era en el por eso la pregunta te la hago porque generalmente como referencia tomamos la fda que obviamente tiene la jurisdicción en los estados unidos y que encima la regulación es lo que tú decías es súper bajo prácticamente el tipo de regulación que tiene es como que tú le digas a un niño que tiene que entregar una tarea pero que él se corrija la tarea tal cual y yo siempre digo o sea el niño hay hay varias opciones que haga la tarea pues se ponga la nota que él crea realmente puede ser que se ponga que se ponga más nota de lo que valga la tarea o que no haga la tarea y se ponga la nota igual que es lo que luego vemos en latinoamérica con lo que está sucediendo con la investigación que ustedes están llevando a cabo el tema que latinoamérica es más papista que el papa no conocen se ha dicho o sea quiere hacer el tema de latinoamérica es que lamentablemente trata de inventar cosas que no funcionan en ninguna parte del mundo viste y no porque hacemos más controles más cosas que otros y el sentido era siempre poner gente no bueno inventó la oficina de acá en este departamento de control de calidad de subvención y pongo pones a tu amante a tu hijastro a tus viste así hacen los políticos la burocracia y el dinero corre por más mal el tema de la fda de eeuu no como para tomar referencia un gold stand por él que no existe no hay ningún gusto de nada y pero tomando como que los gringos son los creadores de los subvención deportivos por así decirlo no y de incentivar en el mercado con las revistas de los 70 de 80 y todo ellos fueron los creadores de todo prácticamente vos ponés a pensar que viene desde la constitución de eeuu sabes por qué porque el derecho a trabajar es un derecho constitucional y en eeuu prima eso por eso cuando vos vas y abrís un gimnasio nadie te lo va a impedir vos lo abrís y después te controlan en latinoamérica es yo que tenía dueño de gimnasio está de tres lugares tuve que hacer tres años de papeles para que me dejen trabajar y no te la dan la habilitación permanente porque porque si te dan permanente la habilitación final se supone que no te deberían controlar y no te pueden sacar la plata tener una momentánea para que siempre te puedan sacar plata latinoamérica no entenderías tu derecho es trabajar porque tengo que pedir permiso al gobierno para darle de comer a mi familia porque para hacer un bien a la sociedad para generar trabajo entonces parte de esa premisa no yo puedo hacer mi marca de suplementos etcétera lo otro y porque es trabajo no lo generó algo generó trabajo etcétera y después bueno qué pasa también en yankeelandia no si sale mal matas a alguien no pasa algo claro bien acá en latinoamérica quizás matas a alguien etcétera y la que cuando lo vas a buscar hace la de goku y desaparece con todo claro que en eeuu cuando te cae la ley te cae la ley con todo el peso con todo el peso de la ley mira de hecho yo por lo menos aquí en latinoamérica porque ya uno sabe cómo funcionan las cosas y que con no voy a generalizar pero con dinero se pueden solucionar muchas de ellas tengo amigos que están obviamente que son emprendedores o empresarios siempre me dicen yo prefiero pedir perdón a pedir permiso porque la burocracia es tal que cuando quieres empezar a emprender de hecho bueno en países como españa que están prácticamente forjados para que no emprendas porque te lo ponen todo en contra entonces claro al final te vale más la pena pedir luego perdón y pagar la multa si te corresponde o bueno mojarle la mano a alguien que estar pidiendo permiso a todas las gentes para poder llegar totalmente entonces en el mundo de la suplementación no creo que funcione de forma distinta y menos en latinoamérica no es exactamente como vos decís encima pasa muchas veces de que hay cosas que no están habilitadas no tienen números legales no por así decirlo cuando vos lo denuncias te dicen nosotros sólo podemos controlar a los que tengan el número maravilloso en sí se los juro por dios yo cuando me venían a encontrarnos a mi gimnasia porque no sé ahí tenés un local que están carnicería por lo que sea no pero eso no sólo me mandan a mí a controlar los que están figuras en el sistema te mostró una tablet que como vos figuras un sistema porque hiciste los papeles te tienen que controlar y yo le digo denuncias no yo no puedo controlarlo solo los que es que mira es alucinante porque o sea voy a dar un obviamente un nada un ejemplo con algo que no tiene nada que ver con el mundo de la suplementación pero yo estoy intentando llevar a mi madre a chile sí con una visa y si me hubiese se me hubiese hecho más fácil pasarla por la frontera de forma ilegal y hacerlo por la forma legal entonces cuando tú quieres hacer las cosas bien tienes todo el sistema en contra totalmente y hacerlas mal pareciera que tienes todo a favor porque al final pareciera que eso es lo que buscan al final que estés lavando manos con dinero totalmente entonces mira si me gustaría meterme en el me gusta bueno tengo una una duda puntual porque al final ambos venimos del mismo mundo que es el mundo del fitness ya hace más de una década y me gustaría saber por qué te interesaste en lo que es ya mencionarlo el suplemento tienen a día de hoy tienen un emprendimiento un proyecto que se llama suplemento proyecto suplemento y te has empezado a dedicar a justamente investigar la realidad detrás de la de la suplementación como te interesaste como pablo personalmente se interesó por esto bueno como te comenté de su documental que lo vi hace años cuando era muy joven eso me hizo clic la cabeza un documental que fue para mí un game changer no digamos de la cabeza ese documental y cuando empecé a investigar con referentes estudios papers revisiones sistemáticas pude contrastar lo que el documental mostraba de manera fiaciente no porque vos tenés revisiones sistemáticas a la cúspida de la evidencia científica que te mostran aproximadamente que el 85 por ciento del mercado de los suplementos norteamericanos está adulterado de alguna manera adulterado de qué manera una opción una o está rebajado se atrae menos cantidad de lo que dice la etiqueta opción 2 ni siquiera trae lo que dice la etiqueta opción 3 trae sustancias prohibidas y muchas veces a tóxicas y mortales bien y ya pasa todo el referencia a eeuu claro es que eso es lo más preocupante más preocupante revisiones sistemáticas está claro y después vos entrás el juego de latinoamérica que latinoamérica encima tiene sus suplementos latinoamericanos no más por ejemplo los suplementos yankees más copias de los de los suplementos yankees y más y curiosamente se ha encontrado copias de mejores calidad que hasta de los suplementos originales no porque el original no trae absolutamente nada lo que debería tener y el que hizo la copia le agregó que sea algo hay todo un juego extremadamente desquiciante no y después tienes el tema de partidas no la partida que si dice bueno que si sale buena para justificar otra y para poder vender un montón de otras cosas y todo este tema los pocos en lugares que quizás hagan un control de algo como yo siempre explicaba bien volviendo el tema de los controles no era que de última se fija que vos vendas proteína no tomando como un suplemento como referencia no le importa si era el cien por ciento al cincuenta o al diez era que sea proteína me entendés sino la locura porque dentro de la rama de proteína tenés un montón de calidad no es un tema como lo que está sucediendo también en la industria de la alimentación no los procesados los ultraprocesados que al final te venden una leche vegetal que no es leche y tampoco es vegetal entonces tú dices que es lo que me estás vendiendo realmente pero bueno y siempre las regulaciones llegan llegan después llegan mucho tiempo después generalmente que el daño está hecho pero me ha sorprendido ya manejaba cifras pero estamos hablando de un 85 por ciento básicamente uno de cada diez suplementos allí fuera sirve para algo que es justamente la discusión a la cual por por lo cual y de verdad que te felicito por el proyecto que tienen porque hay muy poca gente viendo en redes o sea mostrando en redes sociales la realidad del mundo de la suplementación y yo si me quería meter ya como de lleno en obviamente toda la realidad que hay detrás porque la verdad es que hay un mundo muy desconocido para la mayor parte de la población porque seguramente te pasará igual que a mí me pasa que como acostumbro a no hablar la verdad sino mostrar la otra cara de la moneda del mundo de la suplementación porque yo no tengo código descuento no patrocinan ninguna marca no podríamos estar haciendo esto si fuera así al menos que digamos que esa marca era la mejor claro claro sabe así exacto es la exclusiva la que te patrocinan pero claro luego me preguntan de que si yo estoy en contra de la suplementación y yo no es que esté en contra de la suplementación no sé cuál es tu caso yo simplemente quiero mostrar algo de lo que no se está hablando total 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 no estoy en contra para nada es más yo estoy con david que es el que iniciamos el proyecto que él es biotecnólogo estudió en eeuu tiene tesis de uso de es bio nanotecnólogo de nanotecnología en cáncer etcétera y ambos estamos a favor del uso de suplementos desde el lado de la evidencia desde el lado de la ayuda que puede presentar a la hora de mejorar el rendimiento y la salud también estamos apoyando el tema desde que puede ser práctico inclusive que hoy en día facilitarte algo está buenísimo no entonces estamos sumamente a favor desde múltiples aspectos quizás se usan más los suplementos porque convengamos algo si vos tenés 20 años entrenas y comes bien no hace falta que tomes qué sé yo la suplementación de proteína como digo yo dáselo a tu abuelo que los estudios muestran en su población que se beneficiarían mucho más por el sistema digestivo que absorben menos nutrientes que comen menos proteínas etcétera estamos extremadamente a favor lo que estamos en contra es que se le robe dinero a la gente y en que se afecte la salud de las personas sí y que te vendan te vendan ilusiones porque básicamente la industria de la suplementación es lo que estábamos hablando antes de coca-cola totalmente están vendiendo una emoción algo que es completamente irreal no y encima no tiene muchos casos como lo que tú mencionabas no tiene base científica y yo te quería preguntar porque claro cuando a nivel estadístico te das cuenta que la población es una población enferma a nivel metabólico con sobrepeso y obesidad o incluso bueno en el tema de delgadez estamos hablando también de personas enfermas de allí la famosa frase fit but unhealthy después estar en forma pero no tener salud totalmente en esa población que tan necesario es mi pregunta puede llegar a ser la suplementación hablando nuevamente vuelvo a la estadística que tú mencionabas nada más de cada 10 un suplemento va a servir para algo y en una población que no tiene la base de la que hablábamos antes realmente poner algo encima de ese taburete ofrecer una suplementación que beneficio puede tener con referente por ejemplo hay ciertos suplementos como puede ser la cafeína como puede ser la creatina o alguno que la betalanina no algún que otro suplemento más no lo podrías obtener de manera natural digamos de una nutrición de manera natural los beneficios que estos aportan no en cambio por ejemplo uno de los más consumidos que la proteína y si obviamente que los puedes obtener de una alimentación natural está claro a menos que seas un culturista de 120 140 kilos extremadamente drogado que esté podrido andar con los tuppers de pechuga de pollo etcétera y bueno representa una opción no sano pero digamos para la mayoría de la gente que vos sabes que la mayoría de la gente que nos sigue que vive de esto digamos que lo mamá digamos del lado de todos los días son gente que lo hace manera recreativa no la parte competitiva la parte elite la parte del deporte de alto rendimiento es menos por ciento por ciento cuánto será de la población nada entonces la gran mayoría de la gente que busca salud o estética prácticamente de una alimentación sana podría obtener absolutamente todo está claro claro esa siempre ha sido mi duda porque estamos partiendo de una población enferma y fuera de forma entonces claro ofrecerle una suplementación que no le va a ayudar en nada o sea lo único que está beneficiando es realmente a la marca del suplemento eso es totalmente lo que a veces yo explico en mis cursos por ejemplo es que no hay que subestimar el efecto es a veces el efecto placebo que es el efecto número uno de la ciencia no lamentablemente yo he logrado entender con el paso de los años así yo entendí no importa cuánto critique y cuántos datos y paper muestre la gente lo va a ir a comprar igual o sea no importa me entendés a lo que hoy pasa ya es una religión no ya es como la política no importa no importa nada absolutamente nada la gente está convencidísima por eso que dijiste por lo que estoy hablando los influencias porque muestran las redes y piensan que voy le estás mintiendo que los estudios y que y que no se no crees que es que bueno crees que le esté bien pero no sé eso del enemigo y te digo estás creyendo que no pierda tiempo no pierda plata entonces cuando llegas el límite le decís sabes que bueno si anda y comprate lo que vos quieras etcétera pero yo lo aprovecho yo mirada tenés que cuidarte leo vos compraste ese quemador haces dieta es porque te puede afectar el hígado el riñón y tenés que entrenar porque vas a estar con mucha energía y generas una adherencia ejercicio la gente dice gracias a que compleja el quemador que no funcionaba por una mierda pero la gente hace actividad física y come bien me entendés lo utiliza como un punto de adherencia explico esto y después el efecto placebo de que realmente la ciencia muestra viste cuando hace estudio o tenés doble ciego un huevo poblacional lo dividís no grupo a grupo b en uno probar la droga y en otro un placebo y a veces el placebo da más resultado que la droga tratar no entonces nunca subestimos desde el poder de la mente se entiende esto entonces ya me di cuenta que es una batalla esta que no podemos ganar no no importa cuántos datos pongo otra vez sobre esta mesa de cuántas eminencias traigamos que vayamos juntos todos en laboratoria vamos en el estudio lo que sea la gente igual no nos va a querer creer al final van a ir a comprarse y si no es la que estamos mencionando nosotros va a ser la que le vende el siguiente exactamente que esta sí esta sí es la definición esta sí funciona y yo y claro al final yo creo que una de las cosas preocupantes justamente por el tema del efecto placebo mira curiosamente yo vengo de vender o sea yo hace una década vendía suplementación de hecho distribuíamos suplementos en venezuela y yo me di cuenta exactamente lo que tú dices yo podía estar vendiendo en ese momento no lo sabía porque me dedicaba a vender no a divulgar pero podía estar vendiendo un quemador de grasa y la persona volvía a cada vez porque sin el quemador no progresaban claro te das cuenta que hay un ancla psicológica brutal de lo cual obviamente se aprovecha en la industria de la suplementación claramente lo saben para que la persona sea un cliente recurrente totalmente me da energía me siento bien gracias a eso tuve los resultados no gracias a mi esfuerzo no gracias a la dieta nunca 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 valoran todo el esfuerzo que hicieron los cambios de alimentación los cambios de estilidad siempre el suplemento siempre suplemento y suplemento si te ves las etiquetas es combo explosivo viste fórmula no sé qué cosa viste todo algo así blablab palabras complicadas yo a veces cuando leo las etiquetas a la gente si vos te fijas ponen palabras en latín te diste cuenta de eso las palabras que muchas veces utilizan en latín y cuando vos buscas y ves que lo que está haciendo es casca de naranja amarga no pimienta semilla de café verde no todas cosas naturales viste lo ponen en inglés que aquí uno compra mucho la cultura en inglés o en latín y yo le digo a la gente porque porque la tiempo que juegas con espectros patronos la gente dice no harry potter bros esto mágico entonces hay un montón de cosas que se delitan de ese lado psicológicamente no viste desde la etiqueta el nombre la marca las cosas o los famosos blends exactamente el propietario blend eso sólo lo tiene estados unidos habías eso la única legislación en el mundo que encuentre que puede ser blend de fórmulas y no especificar el contenido es estados unidos estados unidos estados unidos puede ser explosion blend viste formula y tienen tantos años para tener protegido no como si para que mi competencia no me copie mi cosa entonces no te aclara a no aclarar quizás en el blend explosivo yo no podía ver que tenía 200 miligramos de cafeína que es una infrados y que no me va a servir para poder bajar la grasa no por ahora sí hablarlo entonces ellos protegen esa formulación viste cuando logra el mercado pasando el tiempo poder ver la fórmula vez para no sirve nada de lo que tiene una porquería una porquería mira y yo justamente metiéndonos en el tema de marketing y también toda la parte psicológica y persuasión o manipulación como lo quieran llamar ahí fuera crees que las marcas justamente generan expectativas poco realistas a los consumidores y se aprovechan de ello totalmente 100% como crees que generan y utilizan por ejemplo publicidades engañosas utilizan gente que entren hace años no gente que utiliza esteroides anabólicos mujeres que están operadas que viven y se dedican exclusivamente a eso ponen fotos antes y después ofrecen resultados viste que no tiene nada que ver con el producto que están vendiendo venden cosas que no tienen evidencia científica y así sucesivamente lo encontramos con todo el tiempo no ahí está el problema y yo creo que estaba por comentártelo porque me da la impresión de que ahora con el tema de la inteligencia artificial y la capacidad que está teniendo para generar vídeos de personas que no existen y que sea bastante complicado a día de hoy es bastante complejo identificar si el vídeo la imagen es generada por inteligencia artificial o no creo que se van a aprovechar mucho de eso por el tema de los antes y después si ya de por sí los falsificaban y se sigue falsificando o sea con esto va a ser otro nivel gente hablando de resultados imagínate eso y ya tenemos los bots y las dos millones de cosas que cada vez se hacen mucho más difícil por eso yo siempre digo la batalla es cultural la batalla es cultural pero para serte sincero es lo que tú decías una si la batalla es cultural una batalla perdida de cultura tenemos poco y nada es que la única pelea que se pierde no es la que no se da no es como tenemos que seguir insistiendo viste y yo siempre digo no el mal avanza porque el bien no hace nada viste yo sé que a veces estamos acá estamos hablando estamos mostrando pero siempre confío en que una persona va a escuchar y va a creer viste y a esa persona le va a servir y va a tratar de ir convenciendo a otra y así y así viste digo vos y yo que somos gente que vive de la salud porque en definitiva la actividad física salud o no la estética es una consecuencia no pero nosotros queremos salud pero quiere decir estética enfermo no entonces la suplementación debería ser un aliado de la salud y lamentablemente hoy en día se está convirtiendo en un aliado de la enfermedad y lo que no entendemos es que la enfermedad muchas veces no sólo es física sino mental o no psicológica y todo el trastorno a esto que genera no lamentablemente es así esa siempre es suele haber un problema mental detrás obviamente si hay un problema de autoestima por ejemplo no te valora o no te acepta o sea yo siempre he intentado promover de que el cambio o sea no no me gusta obviamente la todo esto del body positive como el el tener que aceptar todos los tipos de cuerpos sin hablar la realidad que detrás de un cuerpo de una persona con sobrepeso y obesidad no hace no hace mucho escuchaba una frase de una persona en redes sociales que decía si tú si tú le ofreces a una persona con obesidad vivir en en el en el cuerpo una persona delgada así sea por un día esa persona no va a querer volver a estar con obesidad con sobrepeso después que experimente el sentirse bien el estar en forma el tener movilidad el tener flexibilidad entonces claro pero todo todo cambio creo que debe partir de la aceptación aceptarte totalmente estado en el cual has llegado por consecuencia de decisiones y que a partir de allí pues te toca también afrontar unas decisiones que te van a costar y te van a incomodar coincido 100% eso sí entonces claro yo creo que de allí también se aprovecha mucho la industria de la suplementación y te quería preguntar porque antes he mencionado de que también de la industria de la suplementación ha hecho lo mismo que ha hecho la industria farmacéutica que tanto se critica la industria farmacéutica y la industria de la suplementación nos está haciendo la cara exactamente lo mismo patrocinando con código descuento viajes incluso regalos etcétera como tú crees que para una persona el entrar en redes sociales y ver a todas esas personas influyentes pero a sus referentes el estar todo el rato porque eso lo que la sensación que las redes sociales que todo el mundo se está suplementando todo el tiempo como eso tú crees que influye pero el ver una persona un cristiano ronaldo bebiendo herbalife mencionar un caso en particular que al final influye hasta qué punto crees tú que puede influir en el que la persona toma esa decisión realmente para mí para tomando el pareto no un 80 20 es tenés un 80 por ciento de que influye un montón porque la gente si vos te fijas hasta cuando messi se pintó el pelo para tomar a otro futbolista se empezaron a pintar todo el pelo no y es en el corte es imagínate para un cambio drástico inmediato de personalidad como puede ser un tipo que jamás pensó en tenirse platinarse se platina que te graban de todo el mundo es realmente si puede ser demasiado demasiado influyente y me imagino que esto debe haber datos hoy en día porque esto está utilizándose hace años que pueden mostrar esto pero con números y estadística no real y lo vemos y sabemos la gente quiere parecerse quiere imitar quiere ser y quizás esa es la chance no de acercarse a su ídolo no y creer un poquito no mira que justamente ya que lo mencionas el tema de bueno obviamente idealizamos también esas personas que seguimos y vemos en redes sociales que me di cuenta yendo a una conferencia que se hizo hace poco una de las conferencias más grandes a nivel de estética en latinoamérica todas las mujeres se veían iguales obviamente estamos en una conferencia de estética estamos sesgados pero toda la misma nariz botox el mismo color de cabello y esto lo empecé a investigar porque me llamó la atención el efecto que tiene esto en las mujeres claro que hay en algo que se ha llamado el efecto kardashian que al final es que porque mi pregunta fue yo no tengo ningún amigo que le guste una mujer así por lo menos en mi círculo cercano que tenga la nariz prosperada que esté toda operada con votos etcétera no tengo por lo menos a día de hoy ningún amigo que le guste habrá gente que les guste yo sé claro por qué terminamos optando por tomar ese tipo de decisiones cuando realmente no nos va a llevar posiblemente a lo que queremos es mi pregunta o sea porque las personas en redes sociales teniendo en cuenta lo que hablábamos antes si te estás comparando con alguien que está abusando de esteroides o usando esteroides no lo está diciendo públicamente ya es obviamente un objetivo poco realista y encima vas a buscar un camino que probablemente no te va a llevar a donde llegó esa persona porque no fue el camino que esa persona tomó encima creo que va con lo que vos dijiste antes no partido de esa honestidad que vos dijiste creo que también va por ahí porque si vos te das cuenta la sociedad hoy en día tenés a todas esas mujeres que ya sé cuáles son las que te referís y que evidentemente ellas piensan o ya la gente piensa que eso es belleza no mucha profesional no veríamos esa cantidad de este estereotipo no por tomarlo pero sin embargo después ves todas las redes y todos los que van a tener todo el mundo hizo la belleza subjetiva esto es belleza esto de todo es belleza y cuando vas a realmente ves otra cosa entonces hay un tema de las mismas presentadoras se ven así totalmente hay un tema absoluto de deshonestidad con uno mismo y con todo viste esa doble vara que se utiliza todo el tiempo entonces hay un tema es fundamental que es ese que viste que hay una incoherencia ya es y yo creo que también hay hay un ahora mismo no recuerdo cómo se llama no no sé si es el pero es una especie de sesgo que se le recibe se le relaciona con el nadador ahora mismo no recuerdo la frase exacta pero porque da la impresión es como cuando tú ves una persona en redes sociales con unos abdominales espectaculares recomendando una rutina de abdominales y aquí la el debate está esa persona tiene esos abdominales por esa rutina o hace esa rutina o que tiene esos abdominales totalmente puede ser operado también claro lo puede haber obtenido por algún tipo de operación y la pregunta es si esa persona con la cual te estás comparando se ve así por el suplemento o te está recomendando el suplemento porque se ve así total 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 ni siquiera ya es es una paradoja no sea como una como una paradoja eso y es más yo que soy del ambiente del fitness y viste que viajo hace años dando cursos y conocí a un montón de gente una vez pasó conocer a una pareja eran dos médicos no y los dos eran cirujanos no y se operaban mutuamente y ambos tenían el antonio de un gimnasio no eran dos a todos hombres médicos cirujanos gran pareja se operaban entre ellos viste estaban los dos iguales pero cuando me muestran era pectora explotado hombros explotados bíceps y vamos a nosotros abdominados plastica esto no está un nombre de una operación los hombros también en la mandíbula los que esto el otro y vos lo veías es increíble no yo pensé que entrarán y empezaron a contar todas las cosas que decían ahí me quedé porque estaba acá ya más cerca de mí porque habían terminado de entrenar estamos la remera en cuero no y sin nada y están vuelos veías y eran los dioses griegos viste y cuando veías cómo entrenaban entrenan como mi abuela no me tendré por eso me sorprendí literal entraba como mi abuelita viste pero vos lo veía ser unos dioses griegos viste yo digo como si no y me empezaron a contar todos los nombres de operaciones que no sabía que existían todo y te voy a a la mierda yo estaba matándome haciendo dieta entrenando a fútbol esto lo otro y no se veían los abdominales viste que cuesta un montón de tiempo y trabajen por el sacrificio encima la gente como nosotros que viaja mucho que tiene trabajo un montón y tiene mucho estrés siempre descantas el estrés por la comida en regla general viste y te cuesta un montón y los tipos de esto estaban y yo voy a comer y comían cualquier cosa etcétera pero era porque no no porque estos grasa está por fuera entonces los abdominales se ven siempre me decía viste por más que y ahí va pasa aprendiendo un montón de cosas no es imagínate esos tipos y te decían yo seguí mi rutina que re tranquila mira como entreno lo siguen tomó este suplemento la gente dice yo voy a estar así o llegan y te venden lo típico que se consigue en este mundo del fitness es que te venden una crema para quemar abdominales y te ponen la crema reductoras claro entonces aquí aquí te das cuenta y por eso me quiero empezar a meter ya en terreno sucio que es en la parte de suplementación porque tienes cuando empiezas a investigar te das cuenta que hay suplementos entre los más vendidos como puede ser los bsa incluso los más consumidos por culturistas que luego te das cuenta que es una pérdida de dinero no tiene evidencia totalmente porque yo siempre digo a la gente vos tenés que fijarte uno que el suplemento tenga evidencia no esa debería ser la regla general que suplemento tenga evidencia bueno dos después que esté bien formulado no como hablamos porque puede ser que alguna de las cosas que tienen tienen evidencia pero quizás la tienen en dosis que no tienen evidencia se entiende esto una infradosis después encima tenés que fijarte y si tengo un suplemento con evidencia la dosis en la formulación es la correcta la tercera es lo estoy usando bien o lo uso mal bien porque quizás no sé no estoy tomando en el horario incorrecto o en la cantidad incorrecta y pues cuarto encima y más importante es lo que dice la etiqueta de este suplemento que tiene evidencia y que lo que me aporta está bien para hacer efecto no realmente está ahí adentro de entras en un análisis por análisis enorme viste como la gente no hace este análisis no dice él lo toma es así yo tomar también estar así no ahí y que luego y que luego hasta el editor alan está hasta aquí a la risa mira y que luego te vas a conseguir siempre como una pared porque ok buscaste la evidencia y tiene evidencia buscaste él pasaste el segundo paso tercer paso pero a la hora de saber si realmente el suplemento dentro contiene lo que te está diciendo la etiqueta allí mueren todos salvo un proyecto como el tuyo que ese es el trabajo brutal que está el proyecto suplemento bueno pues imagínate que ya llegamos a analizar más de 50 suplementos 20 25 por 26 creatinas 25 26 proteínas no del mercado argentino nuestra intención es expandirnos al mercado latinoamericano para tener viste como una base para poder defendernos no como digo yo el tema es porque nadie hace dice voy a hacer un análisis para ver si no me están cagando no hablando vale y pronto porque sale un montón de dinero bien sale un montón y mientras más completo quieras hacer el análisis más caro va a salir ahí es donde está el problema entonces ahí entramos en juego nosotros del proyecto suplemento que como te digo la surgió la curiosidad en base a el documental bigger strong and fast en base a la cantidad de evidencia científica que tenés al día de hoy mostrando lo que yo digo no en laboratorios de todo el mundo que han hecho científicos análisis diferentes sustancias y han encontrado que eran cualquier cosa es más qué sé yo científicos que voy a comprar una creatina para medir el rendimiento en jugadores de básquet etcétera y cuando la compraban el azúcar puro era viste entonces que le hubiera servido el experimento nada porque no era creatina entonces con el proyecto empezamos a encontrar un montón de cosas cuál es el objetivo que tienes tú con el proyecto suplemento miras mi objetivo es cambiar la cultura de la gente como está empezando a pasar y que la gente ahora pide pero ese suplemento no tiene estudios la gente está diciendo eso ahora vos imaginate la gente dice ese suplemento no tiene estudio o dio así y cuál es tu dato dónde tiene su estudio entonces eso ya es enorme en cuatro o cinco a veces que empezamos vos imaginate eso la otra que queremos nosotros hacer a nuestro gran proyecto en realidad es yo sé que los entes del gobierno viste no hacen absolutamente ningún control de calidad como mucho podrán ir mediante muchísimas denuncias ir a agarrar y sacar de circulación una marca pero no van a controlar absolutamente una vez que tenían el permiso del mercado no van a controlar todo el tiempo la calidad y quizás vos y yo empezamos con un producto bueno pero dijimos che si lo hacemos más barato la gente va a seguir comprando como pasa tampoco no hay nadie controlando sistemáticamente nuestra idea con el proyecto sería convertirnos en un ente como crea pool pero mejor no utilizando por ejemplo dentro de los envases del paquete no el packaging que tenga un código q con blockchain con trazabilidad en donde vos vas y escaneas la creatina y te va al estudio de ese lote inmediato entonces la gente realmente tiene análisis del laboratorio de ese producto eso sería nuestro sueño no a futuro para poder hacer el proyecto de verdad que me quito el sombrero es un proyecto increíble o sea te lo juro desde el día uno que frank me lo recomendó enamoré del proyecto que tienen entre manos y claro mi pregunta quisiera ya ir como al al barro que es lo peor en esos ya sin más de 50 análisis bueno quería hacer la acotación de que obviamente el gobierno no hace controles por lo que cuesta que es lo que tú mencionas es lo peor que te has encontrado hasta ahora en esos análisis que llevan lo peor es creatina que es azúcar puro glucosa 100% glucosa y cuando lo subimos me han hablado un montón de gente diabética tipo 2 que no hace cuatro años tomando no sabía por qué le me daba así el glucosa en sangre diabético gente enferma un montón de personas me han mostrado y me han comentado y encontrado varias marcas que es azúcar puro por ejemplo imagínate el estado no controla nada de eso compro creatina y es azúcar y se venden hace años unas marcas que están hace 10 años vendiéndose escucha no es que nosotros hicimos un análisis porque nos han amenazado de muerte encontramos mucha mafia ahora amenazaban roto nuestra propiedad nos han intimado con cartas documento de todo nosotros nos asesora bueno cuando arrancamos así inocentemente vamos a hacer análisis y de repente cuando nos han querido amenazar de muerte cartas documento con nuestra propiedad con nuestra familia así bueno entonces tenemos ya un equipo de abogados viste hicimos triples análisis en distintos locales certificados con abogados con otro laboratorio y todo viste porque la gente dice ah pero ustedes hicieron uno no gasté un montón de plata pusimos plata en nuestro bolsillo y tiempo para qué para tener ahí una protección de información y en todo dio que era azúcar vos imaginate eso viste porque decís bueno puede ser no y de varias marcas yo creo que eso es lo peor a nivel porque directamente ya ni siquiera creatina porque uno hubiera esperado que decís que va a ser lo pido el polo y que la creatina en vez de darte no sé 100% dos creatinas que lo que vos estás analizando a la mitad no sé menos de la mitad no pero ya de ahí a que sea azúcar ya me parece creo que demasiado no es que es una de las cosas que más aluciné cuando empecé a ver obviamente toda la información que comparten ustedes en redes sociales de todos estos análisis porque yo decía o sea qué nivel de porque para mí ya esto es un nivel de maldad superior o sea qué tanto te puede costar lo que tú dices hacer una creatina que sea por lo menos un 20% un 30% un 50% claro pero no tanto exacto o sea es lo que yo digo aquel nivel de maldad tienes que llegar para meter azúcar y venderle azúcar a una persona sabiendo que puede estar haciendo mucho daño total pero sabes por qué por el nivel de impunidad que yo me planteaba por ejemplo había ido a san diego en eeuu no y cruzando por la frontera con tijuana no estaba con eugenio vídeo no sé si hicimos con un genio cuál es la diferencia entre este lado de la frontera no de trump y este y de acá porque de un lado todo funciona y está limpio y porque en el otro lado no es la consecuencia de qué pasa si yo tiene un papelito del otro lado 500 dólares de multa qué pasa si yo del otro lado me bajo los pantalones y cago nada y la gente me aplaudir quizás me entendés a lo que no pasa nada del otro lado qué va a pasar es eso viraliza en tiktok claro no mirá un genio viste o sea es así latinoamérica lamentablemente son las reglas viste pasan cosas que pasan porque la gente sabe que no va a pasar absolutamente nada por el que estamos en la gente no estamos acá cerca libertador salimos vos y yo y vamos a cortar la avenida libertador la cortamos y dos personas así la cortan y nadie nos va a sacar no porque están protestando porque protestando estamos protestando porque los suplementos no son de buena calidad viste la gente aplaudir y vienen van a venir los noticieros todos por nuestra protesta y les jodimos la vida cuánta gente me entendés si yo quiero hacer eso en eeuu cuánto duro y cuando viene un policía encima le quiero pegar primero me matan acá si yo le pego un policía no se puede defender o si lo escupo no voy a ir preso porque estoy protestando etcétera entonces yo creo que el problema parte desde esa premisa no sabes que no pasa nada entonces por qué no me tienes tipo yo sé que porque no va a pasar nada y yo creo que bueno dado un ejemplo brutal porque yo lo viví yo hace dos años crucé de san diego a tijuana a pie y fue alucinante porque iba cruzando no recuerdo cómo se llama el paso que yo crucé y no había ningún tipo de control cero obviamente estoy hablando de eeuu a méxico cero no me revisaron ni el equipaje no me pidieron ni documentación y yo le pregunto le iba preguntando constantemente al chico que lleva adelante y esto así si tú sigue caminando me decía y claro y fue cruzar la frontera pedir un taxi subirme al taxi donde no subía el el vidrio donde el cinturón de seguridad no funcionaba y bueno y allí vas como como llegaste o sea y te das cuenta del contraste que hay y lo que divide simplemente eso una una línea imaginaria totalmente es brutal es las leyes en la cultura etcétera lamentablemente el ser humano cuando no le ponés no se ponen las cosas en clara viste el estado de la sociedad se desarrolló así no digamos para buscar una coerción un grupo defiende al otro que está trabajando etcétera y ponemos reglas de convivencia porque siempre va a haber alguien que está buscando romper esa regla como acá no hay no y no está claro viste y en latinoamérica está la cultura del que sigue las reglas es un idiota no sé si te pasó viste ser bueno en argentina en varios lados es considerado es un idiota lamentablemente viste muy diferente con cultura como japonés japonesa etcétera entonces suele pasar este tipo de cosas y se le sumas el gobierno corrupto y un montón de otras cosas más claro si ya las instituciones que tienen que controlarlo no no cooperan y es que luego te das cuenta de que es una cuestión de cultura es una cuestión cultural porque claro luego te das cuenta de que una persona la sacamos aquí la llevamos a eeuu y de pronto se para en el semáforo empieza a cruzar por el paso peatonal total porque coño no lo haces en tu país porque sabe que en ese lado le van a romper el cubo porque aquí nadie lo controla y allá sí o sea y así te van a multar y así te van a amonestar al final es una cuestión cultural más allá obviamente también de la deficiencia en las en cuanto a las instituciones y quisiera saber en más allá de lo que te has encontrado ese es el peor caso obviamente sí en el tema porque estamos hablando de prácticamente de todos los suplementos que probablemente tengan más evidencia científica creatina y proteína qué más te ha encontrado en en esas dos ramas de la suplementación mira dentro del lado de las proteínas encontramos de lo peorcito un 8% vos tenés en cuenta que la leche en polvo tiene un 20% no era ni leche en polvo marcas que venden en todo el país con el mercado libre puedo decir bueno yo lo dije igual censura bueno no se venden ahí si no escuchan que lo regulen es que dice dice si ni el gobierno lo regula lo voy a en venezuela prohibieron en mercadolibre vender suplementación bueno en la época en la que yo vendía suplementación mira aquí en argentina está regulado como alimento quizá la regulación de venezuela era que era algo farmacéutico por él no la ley argentina dice que es alimento porque bueno la creatina es la es un aminoácido no la proteína es un conjunto de aminoácidos es una comida viste como digo yo el leche polvo más concentrada para poner términos sencillos no entonces al 8% al 14 un montón al 35 pero te cuento algo que es muy muy interesante hemos encontrado que por ejemplo varios dueños de las marcas tienen un montón de sus marcas se han encontrado gente que tenía 10 marcas de suplementos todas con distintos nombres y distintas estéticas también encontramos marcas que tienen la marca a b y c pasa en argentina no sé si pasa en otro lado pero pasa con marcas grandes de arroz de fideos que tiene sus marcas hasta creo que debe pasar con cocacol exactamente entonces no bueno a mí me gusta esta a mí la otra dice la gente pero siempre estás comprando el mismo nos encontramos dueños de 10 marcas y las 10 marcas eran al 14% azúcar y lo que sea y se siguen vendiendo y si vos sumas las ventas yo me he tomado sumar las ventas de millones de dólares millones de dólares sólo una plataforma no sin encontrar los locales sin contar esto es un desastre y después los influencers los que vienen y que las defienden entonces vos le decís mira digo esto y tenés un ejército de influencias que están viviendo eso queriendo te mandar a asesinar digamos no que decís no porque los estudios no importan lo que importa son los sentimientos a mí me funcionó te dice te lo juro por dios viste no es verdad claro a mí me funcionó la mejor evidencia es la mejor evidencia viste que la pirámide de la cuspe de evidencia científica está el número uno que es el influencer eso eso es lo más épico y mire con el por lo menos con el colágeno lo hacen nos venden el mismo producto a nosotros más económico la mujer se lo ponen un envase rosadito dedicado a la mujer y se lo venden de repente en el doble totalmente si yo me impuesto a rosa viste ese por eso y que de verdad que es alucinante y en el caso de bueno tú no ha analizado más allá de proteína y creatina pero hay otros casos por lo menos en el tema de los pre entrenos sigue saliendo evidencia que obviamente los que funciona es por la cafeína y todo lo demás e incluso ahí salió uno bastante reciente de que cuando tienen añadidos incluso disminuye el beneficio que te estaría aportando la cafeína ser prácticamente una vez más estás botando el dinero a un suplemento de eso parte de las reglamentaciones internacionales a nivel internacional la cafeína sí está muy regulado no puede afectar realmente la salud es más puede ser mortal para celsus no el antiguo médico romano decía toda cura es un veneno todo veneno es una cura entonces dependiendo la dosis algo funciona o no o te mata como digo yo puede morir tomando agua hidrólisis hiponatemia etcétera y si no tomas agua también vas a morir con la cafeína está regulado aproximadamente en 250 miligramos 300 miligramos como mucho de cafeína ahora cuál es la dosis de por dosis no claro si agarras el pre entreno y tomas un montón te va a aportar te va a aportar mucho más pero la dosis recomendada es esa un red bull tiene 250 miligramos un roque 250 miligramos los prenderos te aportan eso en regla general y para que te empiece a funcionar o con quemador entra de 600 miligramos para arriba lo cual te puede afectar también con nervios calambres problemas al corazón etcétera y curiosamente los pre entrenos y los quemadores que funcionan entran del porcentaje que están adulterados con sustancias prohibidas se encontró efederina metanfetamina han encontrado dentro de bsa escuchate está en estudio estados unidos anabólicos están sol o sea imagínate no yo tomé el bsa y me re funcionó claro que re funcionó pero pasame la marca ya o sea tenía tenía esta no es tan solo lo viste o sea tenía un esteroide anabólico no era bsa no era de leucina y de leucina y valina eso es lo que llamé estos años lo logró los suplementos que tienen la droga buena ya droga que funciona lo que no es buena no sino está prohibida pero buena porque da resultados yo lo llamé los suplementos dentro del grupo hasta la familia cheto dormir porque se hicieron la fama de que funcionaron a un grupo que tuvo resultados increíbles y luego lo largaron hacen disclaimers vos lo ves en muchas páginas de eeuu viste este lote no está mal adulterado lo sacan del mercado con eso legalmente se cubren porque hicieron un comunicado y lo retiraron pero la gente le quedó cómprate esta marca cómprate esto que me funcionó me entiendes se usa mucho esto es la frase lo explica perfectamente se te hiciste la fama ya luego cualquier cosa que saca el mercado exactamente la gente lo va a comprar total mira en no sé si aquí hubo el en venezuela en mi ciudad se vendía mucho el jack era un jack 3d sí y claro una no sé si supiste la polémica que hubo detrás ellos lo tuvieron que sacar del mercado por un puesto que tenía que justamente si había causado creo que incluso algunas muertes y el problema generalmente en esto pablo es que él yo lo que siempre intento repetir en redes sociales el daño se descubre después de que el daño está hecho así funciona entonces claro tienen que esperar a que haya una población que ya tenga una un problema y luego se investiga y luego sucede lo que tú dices lo retiran del mercado el jack creo que luego lo volvieron a sacar entonces al mercado con una supuesta nueva formación reformulada pero mató a gente sí claro no y que encima el problema está en que esta noticia cuando llega yo lo tomaba estando en venezuela y mis compañeros también cuando ya estaba prohibido en los eeuu una tienda de suplementación en un país latinoamericano que ya ha hecho la importación y lo tiene de stock no lo va a dejar de vender seguramente ni siquiera se habrán enterado y si se enteran no lo van a dejar de vender y después a mucha gente que lo prohiben y ahora lo quieren más porque es prohibido no por algo lo prohibieron me entendés es así las famosas también aquí entran todo esto en la parte conspiranoica no de que si lo prohibieron es porque hay un beneficio que no quieren que total se llama más la atención el comprarlo la realidad es que yo viste que te hablamos de la cultura y de dar las herramientas a la gente hay una frase de buda que dice la ignorancia la causa de todos los males no y muchas de las cosas que estamos hablando es por culpa de la ignorancia a veces la gente no es que es mala sino que es ignorante el dolor del daño que causa no muchas veces y a veces no es un hijo de puta bien le dicen llenamente pero pero debo decir para la gente que no está escuchando se está controlando con la gente entonces yo lo que le digo a la gente es deben tomarse el trabajo de aprender a leer las etiquetas no sólo aprender a leer lo que estás tomando sino tomarte el trabajo de decir voy a buscar porque tenía tenés un montón de páginas y conoces que te dar seguro que sí a toda la gente examen puntocom espectacular sin lugar a dudas entonces agarra la etiqueta atrás examen y te fijas agrupado dice a b c d estadística estudios con los links con todos y funcionó una vez que entraste a ella sabes a ver qué es esto muy bien tiene evidencia así en qué dosis a no este suplemento me da menos dosis me entendés tiene evidencia así pero en ratas soy una rata quizás sí pero no genéticamente me entendés entonces me puede ir feliz la mayoría probablemente una rata y por eso la aplica mira ahí me gustaría meterme en el tema del colágeno porque en el tema del colágeno pasa algo curioso sí es el tercero más vendido que lo sabías hoy en día te lo juro el colágeno es lo que se conoce como un byproduct de una industria sí es la industria avícola obviamente están haciendo con lo que no pueden vender en una carnicería total en una industria en otras industrias obviamente se consiguieron la forma de monetizar lo que no lo están vendiendo a precio de oro en la realidad sí que encima era lo que te decía las mujeres se lo venden incluso en el doble lo que te lo venden a un hombre el otro día había una review sistemática de colágeno y lo dividían en grupos donde lo sacamos a ver de las patas del pollo las patitas viste el corte como decir la carnicería la pechuga y del pico del pollo no o de la oreja del chacho de la pezuña viste cosa impendible porque ya las orejas del chancho las están haciendo como un para los perros viste como una golosina viste la seca en la zona al horno o sea como dijo recién dijiste bueno lo mismo lo es el producto o sea lo que queda ahí ya no puedes vender de ninguna forma de ninguna manera y le tienes que sacar un beneficio a encontraron totalmente y hay que tener cuidado con eso porque estaba leyendo estudios de que puede pasar virus y bacterias a los humanos de los animales desde esa manera porque si no te dan bien procesadas y no todo el tipo de colágeno funciona generalmente los estudios buenos son en el péptido de colágeno que es otra formulación literal pero se han encontrado problemas a la salud a gente porque ha agarrado no sé a alguien no bueno tenemos te cortamos pobrecito los pollitos no las patas bien porque los matan pobres le sacan el pico o sea tenés el pico y qué es se puede comer no bien entonces lo hacen pobres en colágeno así te lo mandan y había procesos no con bacterias con virus mientras bastantes problemas hay una hay una realidad detrás de la industria cárnica también yo en bogotá estuve reunido con una persona que trabaja en la industria cárnica en este caso del cerdo y me decía o sea david no te imaginas lo que hacen lo que le meten a la salchicha o a los chorizos para hacerlo más económico básicamente lo que hacen por eso decía la industria de la suplementación no está haciendo algo que no se haya hecho antes en la industria farmacéutica o en la industria de la alimentación están haciendo exactamente lo mismo es un modelo que funciona total 100% y encima están consiguiendo un beneficio de algo que antes era un desperdicio en el caso del colágeno y yo te digo una cosa es más sabías que sabías que el suero de leche también es un desperdicio no sabías que contaminaba las napas en méxico me contaron el otro día había un estudio del problema que podía traer las napas de la contaminación porque el suero de leche que la proteína hoy en día se desechaba y lo tiraban lo descartaban y se generó una industria millonaria mega ultra millonaria no pero va todo todo de la mano exactamente como decís y lo que he descubierto también si vos prestas atención a ciertos patrones es que las industrias necesitan cada tanto suplementos milagrosos o sea como la moda de la espirulina te acordás la maca ashwagandha ahora hay diferentes tipos de cosas sí o sí se necesita algo milagroso yo no estoy en contra y bar la industria total como para revelen que se vendan cosas yo no estoy en contra de los milagros ni vos tampoco y nos encantaría que aparezca un suplemento milagroso que nos rejuvenezca en los de músculos que más me encantaría es estar ahora creando músculos sin hacer nada o no con un suplemento y bajando la grasa lo que sea pero pasan ese tipo de cosas en la realidad no pasan y generalmente me di cuenta una cosa no mientras más milagroso es el efecto de algo más consecuencias trae viste y es que todo lo que te aporta yo lo que quiero que también la gente se lleve todo lo que te aporta un beneficio que está estando algo algo te está quitando totalmente siempre siempre es un principio a ver que actúa en la química se actúa en la física y que actúa a nivel esotérico también no se puede dar sin recibir me entendés si se toca algo se cambia otra cosa no como es arriba es abajo bien siempre algo se enfría otra cosa se calienta el universo funciona de esa manera y todo funciona entonces generalmente cuando vos tocas mucho una cosa estás descompaginando otra cosa no sigue al final es una cuestión de balance y aquí donde donde la gente tiene que también ser capaz de discernir obviamente en base a la información que proyectos como el de ustedes dan allí fuera o examen por ejemplo yo estoy suscrito me parece fenomenal que luego tienes que poner una en una balanza cuál es el beneficio que me está aportando practicidad pues puta madre cuál es el riesgo que pues que tengo que asumir si es que llega esa consecuencia pues este también valorarlo porque las consecuencias van a llegar totalmente siempre es ponerle una balanza y saber si tú estás dispuesto luego lo que yo siempre digo pues tú no quieres cambiar tu estilo de vida cuando llegan las consecuencias sin golpes de pecho asumir con responsabilidad que son consecuencias que tú buscaste es lo que vos es tratar de volver a tener madurez no la sociedad la cultura también la política busca linearnos no que no seamos responsables de las cosas que hacemos no y que alguien siempre tenga la culpa de que estemos mal o que nos va así por culpa de otra cosa que no sean a veces nuestras decisiones y cuando somos adultos tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos sigue y al final o sea yo creo que has dado en el clavo que somos adultos y a veces estamos actuando como niños totalmente y no asumiendo las responsabilidades y te pregunto yo visto todo lo que hemos hablado y todo lo que obviamente están descubriendo ustedes a raíz de el proyecto que tienen entre manos crees que sigue teniendo sentido ir a buscar en un suplemento lo que podemos buscar a través de la de la alimentación en la mayor parte de los casos obviamente mira con el tema de las proteínas que son los suplementos más consumidos por lejos por todo el mundo considero que no es absolutamente necesario buscar un suplemento seamos sinceros bien a menos que si es el caso del culturista súper drogado bien por qué súper drogado porque claro porque puede absorber absolutamente todo lo que está tomando gracias al uso de estereos anabólicos o no y quiero hacer la acotación porque es que luego ves estudios donde te dice que después más de 1.6 1.8 en caso de hipertrofia aumento muscular no hay mayores beneficios entonces tú dices para qué realmente quieres llegar a más a más pero el tipo ese está súper drogado entonces los estudios se han hecho gente normal me entendés a lo que no hay sabes que no hay estudios así de de uso de proteína etcétera gente súper drogada no hay entonces por eso puede que el tema del estereo anabólico aumenta la síntesis proteica viste y la absorción de nitrógeno del músculo etcétera pero como decir para la gente normal no lo hay no puede obtenerlo de manera natural y acá entra el caso de la practicidad de practicidad si o decís me tengo que ir a trabajar no puedo poner a comer o lo que sea bueno buenísimo el caso de adultos mayores recontra en el caso de enfermedad o con validez buenísimo la creatina sí o sí es un suplemento que no podemos negociar porque porque no lo puedo obtener de manera natural digamos la dosis que haga efecto viste una dosis correcta que haga efecto entonces lamentablemente si deberíamos quedar y cada vez se encuentra más evidencia en el uso de la creatina con el caso de la cafeína lo mismo no lamentablemente por más café que tome se me va a hacerme impráctico obtener la dosis necesaria y después ahí mueren los suplementos no bicarbonato de sodio betalanina pero yo te hablo de suplementos con evidencia lo peor en el mercado se venden cué cantidad de suplementos que no tiene evidencia alguna un montón que viste no no escuchas que los hablo porque ya directamente lo descarto pero sin embargo hay un montón de gente que los consume todo el mismo no ganadores de peso glutamina carnitina bueno una porquería pura porquería pura porquería yo lo considero una de las peores basuras que hay en el mundo literal después otro volviendo un poquito a las proteínas para que la gente sepa algo y esto se van a reír no reír todos viste que con el paso de los años se puso el meme no el meme viste charles dawkins en 1970 cuando sacó el género viste inventó el tren la terminología meme no que es la unidad mínima de transmisión de información cultural no y entonces esa información mediante el meme se transmitió un montón dentro del ambiente del fitness que es la proteína te cae mal la proteína más de suplementos no donde fue el pez el pedo proteico no el gas la flatulencia por haber tomado la prote la prote me cayó mal me dio diarrea cagadera no de qué manera se dice venezuela por ejemplo igual que te pone directo lo escuchaste varias veces esto no todo el tiempo bueno se supone que la proteína de calidad al 80 por ciento que es considerada un es un commodity vos sabías esto la la proteína cotiza en bolsa la doble bpc 80 como el soja como la soja el trigo como el oro como el cobre como el litio ustedes eso sería el el jim bro que quiere hacerse su propio objeto y si no yo invertí acciones en proteína y vos imagínate yo no sé por qué nadie está haciendo vídeos de eso vos podés comprar acciones en bolsa de la proteína bueno el el meme este llega volviendo al otro que es te cae mal está absolutamente errado si a vos alguna vez te cayó mal la proteína o te dio pedo significa que tomaste proteína de baja calidad sería la manera más fácil de identificar un producto adulterado de baja calidad porque una proteína el 80 por ciento está hecho con enzimas digestivas para que una persona estaba con validez un adulto mayor con problemas digestivos la pueda absorber de la mejor manera entonces imagínate nos vendieron durante tanto tiempo un producto de mala calidad que en la gente normalizó el hecho de que una proteína te diarrea retorcijón o te tienes pedos horripilantes al final todo se basa en eso que al final están estamos normalizando cosas que no son normales y aquí lo podemos extrapolar a cualquier cosa y yo sí que quería saber dentro de cuál es tu día de hoy dentro de los suplementos más vendidos cuáles tú consideras que son como esos los que deberíamos ya dejar incluso de discutirlo así me encanta que hayas dicho no 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 lo menciono porque no no tienen ni siquiera evidencia científica pero la realidad es que hay mucha gente allí fuera que todavía consume suplementos que no sirven para nada un montón la industria vive de eso es más vos sabes esto bueno me metí tanto con esto del proyecto suplemento y hablé con tanto y ves con tantas cosas con todo que ya sabes de números de costos etcétera entonces vos sabes que la gente que hace las cosas bien y vende la proteína pura no le da margen de ganancia los márgenes de ganancia de las empresas de suplementos ocurren en los subproductos no colágeno glutamina esto el otro que no tiene cero evidencia que no funciona y hay un montón de gente tomándolo vos sabés que generalmente si vos tenés una empresa que hace las cosas bien que hay o sea no no entramos en pánico porque hay empresas que te venden proteína y te venden creatina no gracias a dios bueno no ganan prácticamente dinero con eso ganan con todo el otro juego de los otros productos que no tienen evidencia científica o no sirven ahora desde un lado moral tiene la culpa el tipo que si vende un suplemento que no tiene evidencia científica la gente se lo compre no él él si no se lo compra a él se lo compra otro no él dice voy a vender no sé glutamina y la gente me lo compra la evidencia de la glutamina en humanos mostró que servía para enriquecer la microbiota la fronina intestinal no para evitar catabolizar no sólo en los estudios en ratas entonces digo la empresa te da el producto que vos querés comprar si la gente lo dejaría de comprar nadie lo estaría vendiendo no entendés ahí entramos en ese círculo no es un poco lo que sucede con la industria con apple por ejemplo la industria de los iphone o sea ellos no con él con el móvil como tal no les queda casi margen porque prácticamente todo lo invierten en publicidad en marketing y la mayor parte de su beneficio vienen de los airpods de las suscripciones y es un poco así era al final lo que te decía es que te lo juro el stand de la marca bueno la voy a mencionar se llama sci-tech no sé si ya sigue existiendo porque fui hace muchos años a la fibo el stand era brutal era prácticamente un edificio dentro de la feria claro cada cara del cubo que se habían armado era un montón de suplementos de los cuales lo que tú mencionabas uno de cada diez funciona y que encima luego si hice crossfit pues te lo venderán más caro porque el de crossfit tiene más dinero si hice padel pues te lo venderán también más al sobreprecio porque tienen más dinero también tal cual o sea el que se lo venden menos pues seguramente es al hombre que tener un gimnasio como cualquier mortal y ahí donde está el tema ellos tienen la culpa no es que si tú lo pagas y lo pagas y la gente lo compra y le gusta viste y que encima no hay regulación porque era lo que hablábamos de estados unidos y latinoamérica si no hay alguien que luego te haga pagar las consecuencias totalmente y si eso me genera un margen de beneficio y la gente va y lo paga porque no hacerlo porque no hacerlo volviendo a lo otro que está interesante viste que te comento la wpc 80 es un commodity internacional junto con la wpc 30 wpc significa way protein concentrate o sea vos podés comprar acciones de proteína así como se vende la soja el trigo en chicago en shangai en la bolsa de buenos aires donde vos quieras vos podés comprar acciones esto es interesante mencionarlo porque vos me dirás cómo puede ser que la gente compre proteínas cuando un kilo no se vale 10 dólares por ejemplo el kilo de proteína al 80% dice la etiqueta y la gente la compra atrás pero en latinoamérica se compra mucho por menor precio ver un par de calificaciones y ya compras ahora si la gente supiera el valor internacional de ese producto no lo que cotiza comprando en la bolsa internacional va a decir para si yo invierto y compro una tonelada de este producto directamente que lo fabrica porque a mí me sale esto acá no tiene correlación el precio se entiende lo que voy es como más sencillo mira te lo pongo para el público si ustedes van a la carnicería no y compramos acá en argentina el bife de chorizo que es el corte más caro o en latinoamérica el t-bone por ejemplo para decirlo no el lomo y te lo quieren vender el kilo a 2 dólares o a sospechar no vas a decir por qué está tan barato evidentemente el bife de chorizo como en estivo uno la pregunta es por qué la gente no hace eso con las proteínas a las creatinas porque desconoce el valor internacional una vez que conoces el valor ahí tenés la guía más básica para poder identificar si el producto que estaba vendiendo es o no es ahora desde que yo empecé a pescar esto en las redes la gente que vendía barato empezó a vender más caro te lo juro por dios encima la gente me puteo a ver yo no tengo la culpa sea el mismo hijo de puta que te vendía ahora dice gano más plata entonces la única que queda a veces la herramienta es en un análisis lamentablemente claro ahí era donde yo te decía pues esa es la pared que se encuentra la persona el de a pie porque nadie va a ir a pagar 600 700 800 más dólares tal cual por hacer un análisis a ver si lo que estás tomando desconoce totalmente totalmente técnicamente lo estás haciendo por una practicidad pero también por un ahorro de forma indirecta no dinero y la gente confía o quiere confiar en el estado y los controles indignas y cómo puede ser que se venda no te dicen a mí muchas veces me dice pero en los eeuu está la fda y de bueno empiezo a investigar cómo funciona la fda total no tiene nada que ver una cosa con la otra y mira y yo si te quería preguntar porque a día de hoy recién estamos descubriendo los en las consecuencias que han tenido nuestra alimentación la azúcar refinada las harinas refinadas los aceites altamente inflamatorios teniendo en cuenta de que a día de hoy se está abusando del uso de suplementos de que la mayoría no sirven para nada ya ni hablar si tienen por hormonas estimulantes lo habla metales pesados ya nos podríamos meter allí también a día de hoy cuál es tú crees que pueden llegar a ser o sea no sé si ya habrá evidencia al respecto los riesgos o consecuencias que puede tener el consumo crónico de este tipo de las que funcionan y de las que no vamos a estar claro lo que hablábamos todo es un balance el consumo crónico de suplementos si el suplemento dice lo que sea realmente tiene no pasa absolutamente nada porque entra dentro del régimen alimenticio digamos no al menos que sea cafeína pero en el caso de la proteína es proteína viste una comida es macronutriente en el caso de la la proteína está estudiado desde los niños mujeres embarazadas bebés a partir de los seis meses bien y después en el caso de suplementos ya como la betalanina o cafeína más de respuesta aguda y si se genera tolerancia obviamente que no va a convenir consumirlos todo el tiempo porque nos va a traer problemas a la salud está claro entonces podemos derivar los suplementos en dos categorías los que son más parecidos un al alimento y los que son más parecidos a un fármaco por así decirlo no yo en reglas general siempre recomiendo a la gente tratar de no depender de nada cuando me dicen por ejemplo si tomamos la melatonina por el suplemento para mejorar el descanso etcétera y tratar de utilizar las cosas cuando realmente las necesito no se entiende esto de no depender de nada no sólo desde un suplemento sino de una persona de una situación de una cosa en realidad general viste porque no está bueno es una dependencia no es una adicción también viste y eso nada en la vida termina había en reglas general no y la pregunta era porque hemos tardado prácticamente lo que hemos tardado décadas en descubrir recientemente la todas las consecuencias del tipo de alimentación que llevamos en esta era moderna te doy un caso puntual porque a día de hoy hay hay profesionales de la salud y expertos por lo menos en eeuu empezándose a discutir si el por lo menos el tema de la suplementación con vitamina d que es algo que el cuerpo debería sintetizar de forma intrínseca de forma interna porque porque al final cuando claro obviamente esto es un caso completamente distinto a lo que estamos hablando que es proteína o todo lo que tienes que ingerir desde fuera lo menciono porque claro en este en este caso por lo menos la suplementación con vitamina d se están dando cuenta de que al suplementar la de forma externa el cuerpo casi siempre regula tiende a regular a la baja lo que ocurre por ejemplo con el tema de los esteroides anabólicos con este tipo de entonces claro si a la larga eso puede afectar la propia síntesis interna entonces claro habría que mirar con más detalle ese es el tipo de suplementación que estamos recomendando y te lo digo porque acaba de salir un estudio en hace nada ahora en abril que una vez más demostraba la importancia de la vitamina d para el sistema inmune en este caso uno también hecho en ratas todavía no es extrapolable humanos pero en este tema era el con respecto al cáncer que a día de hoy como más noticioso no por el tema los aumentos de cáncer etcétera y claro la recomendación del experto cuando veía la noticia era cuídate del sol toma vitamina d entonces yo digo porque no estamos hablando de que realmente esos suplementos por muy buenos que sean y por mucho beneficio que tengan pudieran a largo plazo porque a día de hoy no lo sabemos no quiere decir que no los pueda tener largo plazo con el consumo de forma crónica y el abuso de este tipo de suplementación pudiera tener consecuencias ese estudio está mega cejado no como decís vos en ratas el suplemento está obviamente hecho para vender la vitamina d que viene esta considerada una hormona si vos te pones a pensar la vitamina d la procesamos mediante un tema de radioactividad de radiación o sea radiación solar la el sol tiene espectro v espectro infrarrojo que debe penetrar nuestra capa de piel es producto de esa respuesta mediante radiaciones que nosotros producimos hormona de 3 en realidad no no tiene nada que ver la versión sintetizada que quieren vender como la solución a todos nuestros problemas con el tema del sol es más el homo sapiens evolucionó mediante la expulsión al sol y vos tres teorías evolutivas de que habla que en la sábana africana para poder o sea defendernos del calor y de la insolación aumentamos la producción de neuronas o sea nosotros producimos mucho más neuronas que otros primates para poder que defendernos de tanto calor junto a la pérdida de pelo la vividación producto de tanto posición al sol en realidad no entonces hay un montón de respuestas evolutivas del homo sapiens no dadas a vivir al sol entonces la respuesta lógica es tomar paquín sol y no depender de 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 vitamina d se entiende esto y ahí te das cuenta de que justamente que era ya para ir también dándole cierre a la entrevista es que la manipulación de la industria llega a la evidencia al cual eso es lo que complica toda la situación porque el pánico el miedo como vos dijiste viste ahí lo que nombraste estás bien cáncer esto lo otro viste el miedo siempre viste es como como el hacer más fácil de manipular total acciones o las cripto no el fomo no el miedo o la avaricia la avaricia del lado de verme bien de resultados rápidos ya estar explotado el lindo viste ver linda y él o el miedo de enfermarme me entendés o verme gordo lo que sea se utiliza lo mismo que el ser humano básico de controlar no me una vez que se sabe los mecanismos no se implementa a lo largo de la historia de la humanidad y sigue haciendo todo el tiempo no las industrias obviamente no están ajenas a esto y te lo comentaba porque claro una de tus premisas justamente para saber identificar si un suplemento te va a servir o no es irte a la evidencia pero cuando te das cuenta que hay manipulación incluso en la evidencia cómo manejas esto y bueno hay mucho cherry picking que es lo que se utiliza siempre en la hora de los suplementos como parece que se haya vendido durante tanto tiempo suplemento para ratas viste y que son ratas y es el child cherry picking no que es elegir la cereza es tomó la evidencia que a mí me gusta yo digo voy caminando por un bosque no de evidencia o sea de estudios y ahí elijo este elijo este y son todas las ratas en tu narrativa totalmente en un agenarios en mujeres filipinas menopáusicas nada más viste o sea soy una mujer filipina menopáusica quizás me puedo percibir como una pero daría que lo sea no lo soy viste entonces al cual viste hay que ver un estudio si yo me auto percibo como una mujer filipina menopáusica me va a afectar el suplemento no lo creo pero bueno para que o sea aquí donde yo siempre o sea me encuentro con ese problema porque al final si incluso en la evidencia hay manipulación yo hablaba hace poco en un episodio en un monólogo para el canal de youtube de de la manipulación de la industria por ejemplo de las bebidas con el tema de las recomendaciones de del agua cuando te das cuenta de los dos grandes estudios que hay y fuera que se suelen utilizar o se suelen mencionar uno está patrocinado por nestlé y el otro por nestec que filial de nestlé entonces claro te das cuenta que allí hay un sigue habiendo un sesgo brutal y si me gustaría obviamente que antes de despedirnos en qué casos a día de hoy seguramente los habrá tú considera que sería esencial suplementarse bueno si hubiese yo siempre pongo el ejemplo no cuando hablo con la gente mis cursos de que todo funciona si lo necesitas que quiere decir esto para gente david que yo somos piratas en el siglo 17 navegando las aguas del caribe no y atracando veleros que están comerciando y estamos desde tres meses en alta mar obviamente que la situación empieza a poner incómoda no hay ninguna mujer alrededor no metería por ese lado sino de que aquí ya hace meses que no consumimos vitamina c y estamos muriendo de escorbuto se nos están cayendo los dientes entonces si yo me suplemento con vitamina c va a ser un cambio radical en nuestra vida y nuestra salud y evitar que muramos o continúa la enfermedad ahora si nosotros ahora consumimos vitamina c vamos a tener una orina estimadamente cara y de color oscuro se entiende esto es más vos vas a hacer que a muchos prenderos le ponen vitamina c o quemadores sólo para que cuando vos harines tipo radio color radioactivo porque otras vitaminas hidro o liposolubles o no entonces como siempre digo yo si vos lo necesitas todo funciona se entiende esto pero si no necesitas no funciona claro si hay una hay una necesidad si hay una carencia de ese sal totalmente totalmente eso es clave después hay ciertas cosas muy puntuales que pueden servirte como decíamos no creatina el magnesio a la noche viste o ciertos ciertas cosas que pueden generar déficit pero no lo como dijiste muy bien con la hormona de tres yo no iría por la versión sintetizada a menos de que estemos vos y yo en la antártida no en siberia con seis meses de invierno y bueno genial entonces no tuvimos mucha posición prolongada del sol ese año y vamos por esa opción pero momentánea no para toda la vida viste que allí vuelvo a lo que tú mencionaste en un principio debería ser un complemento obviamente un estilo de vida que debería hacerlo sostenible a largo plazo pero bueno obviamente aquí habría que entrar ya en detalles que bueno los suelos están desmineralizados la alimentación de los animales entre los animales también es una porquería en fin pero bueno de verdad que ha sido un gustazo pablo el tenerte aquí durante más de una horita te extendí un poquito en la trampa que teníamos de verdad que ha sido espectacular habrá que repetirlo cuando tú vuelvas para acá para argentina y yo también agradecerte y quiero que seas tú quien quien se despida y le recuerda a todas las personas que nos están viendo nos están escuchando dónde pueden conseguir más información de todo el trabajo que están haciendo que desde ya te digo que es espectacular con el análisis de suplementación y también a ti que te sigan muchísimas gracias en las redes proyecto suplemento no las redes y agradecerle a toda la gente que con su ayuda pudimos hacer todos estos análisis y vamos a seguir haciéndolos y cada vez más y en instagram o youtube como pablo pisurno es uno con doble c también nos pueden seguir que tenemos cursos libros y de todo en youtube también estamos haciendo contenido serio que es el que no funciona hoy en día pero bueno nada paga junto con david metiéndole a la gente en algún momento la gente que por lo menos no si no se escucha debe estar muy agradecida con nosotros seguro que sí son son más fieles a los que los que les gusta ese tipo de contenido así que nada agradecido pablo no por favor